Photoshop es la aplicación por excelencia para retoque fotográfico, pero también es reconocida por ser cara. Aburridamente cara. Evidentemente, no voy a ser yo quien te diga que no utilices las aplicaciones de Adobe, pero quizá cambias de opinión cuando veas lo que te traigo a continuación. Vamos a repasar tres aplicaciones totalmente gratuitas, repito, totalmente gratuitas, para retoque fotográfico. Es más, en alguna de ellas no tienes ni que instalar el programa, más cómodo imposible. El software libre viene pisando fuerte y en este 2023, os quiero traer todo lo que encuentre para suplir los programas más famosos de pago. Así que sin más rollo, ¡empecemos! En el número 5, Pint.net. Pint.net es un software gratuito de edición de imágenes. Es un programa para editar fotografías en ordenadores con Windows. Cuenta con una interfaz de usuario tan innovadora como intuitiva, dotada de una amplia variedad de herramientas poderosas y muy útiles. Además, ofrece un servicio de ayuda bastante simple con tutoriales y esto nos viene muy bien, sobre todo cuando intentamos editar nuestras primeras imágenes. Si estás buscando un programa sencillo y cómodo de utilizar para retocar tus fotos rápidamente, Pint.net gratis es la opción correcta. Dispone de diversas herramientas para cambiar el aspecto de las imágenes a través de tareas de edición que no te darán demasiados quebraderos de cabeza. La mayor parte de sus funciones son básicas, aunque también dispone de algunos elementos avanzados. Incluso puedes trabajar con capas. En el número 4, MyPaint. Una aplicación más ligera, pero con una experiencia bastante similar a la de Photoshop, con una cantidad significativa de herramientas para ayudar con la edición, retoque, compilación y creación de contenido de fotografías. Destaca además por ser una aplicación de rendimiento rápido, compatible con los últimos procesadores Apple M1. En el número 3, nuestro querido Fotopea. Fotopea es un editor de fotos en línea que puede estar más definido para aquellos ordenadores que tienen un almacenamiento limitado y que no son muy potentes. Y es que lo podremos utilizar directamente en el navegador sin necesidad de instalar nada en el PC. No debe cargar ningún complemento, por lo que una vez ha cargado la propia página, podremos desconectarnos de internet y seguir utilizándola sin conexión. El único inconveniente que tiene es que es una de las opciones un poquito menos inestables, con algunos tiempos de procesamiento un tanto altos. Pero bueno, teniendo en cuenta que es igualita que Photoshop y esta no te cuesta un euro, merece la pena por lo menos probarla. En el número 2, GIMP. Con una interfaz bastante parecida al Photoshop, esta aplicación de edición de fotos nos ofrece herramientas como la creación de máscaras, capas, ajustes de color y una enorme biblioteca de complementos. Además, siendo una de las alternativas más populares, cuenta con una comunidad bastante grande y tenemos un montón de documentación que nos puede servir de modo tutorial, sobre todo al principio. Tendremos disponible GIMP en su modalidad de escritorio para los sistemas Windows, Linux y MacOS. Antes de ir con el número 1 de este top, te agradecería eternamente que si te está gustando este vídeo, le des un buen like y te suscribas al canal para seguir con mi investigación de programas libres y a todo esto, si necesitas alguna alternativa a otro programa, como por ejemplo, Illustrator o Premiere, me dejes un comentario. Y prometo encontrar una alternativa libre. En el número 1, Krita. No me quiero hacer muy pesado con esta aplicación porque ha aparecido muchísimas veces en este canal, pero es que lo tiene todo. Krita es una aplicación de código abierto, ideal para la creación de contenido, ilustraciones, pintura, bocetos, cómics… e incluso esto se traga animaciones 2D. Krita ha aparecido varias veces en el canal, pero es que realmente es una aplicación todo en uno. Además, recientemente esta aplicación amplió su oferta con la llegada también gratuita a la Epic Games Store. Krita lo tendremos disponible para los sistemas Windows, Linux y MacOS. Espero que alguno de estos tres programas te sirva para suplir a Photoshop o si no, para complementarlo, ya que como decía, en el caso de Fotopea, es que ni encuentro diferencias con la interfaz, y todo es gratis. Recuerda, si quieres alternativas a cualquier programa de pago, déjame en los comentarios y lo revisaré. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!